Ah, no me importaría ser un chupatintas de Gringsta. Aprenderá la lección después del encierro. ¡Puedes contar con ello! ¡Bombarda! ¡Rebelio! Este es el punto del mapa. Debería permanecer en realidad. ¡Bombarda! Que vengas a verme. ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¿Qué es? ¡Acción! ¡Arresto, molesto! ¡Luta! ¡Me tocaré como arte! ¡Difindo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Inferio! ¡Una persona! ¡Ajá! 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 Es un castigo para nosotros Bombarda Con Fringus Parece que la decisión de Adelaide era acertada Ahí va un seguidor menos, Ranrock ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Qué largo! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡No! ¡No! ¡Qué bien estaría ahora! ¡La palabra de un humano no vale nada! ¡Este prisionero nos debe el metal acordado! La visión de Ranrock de los duendes ¡Petece custodados! ¿Qué? ¡Bombarda! ¡Me gustó el hilo fuerte! ¡Una persona! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Glash! ¡Acción! ¡Glash! ¡Incendio! ¡Abre los peleados! ¡Glash! Una... ¿Cómo la abro? ¡No apagando! ¡Rebelio! ¡Glash! ¡Rebelio! ¡Con fringos! ¡El tío! Yo digo que lo dejemos pudrirse en la jaula. Pronto se arrepienta. Petrificus totalus. ¡Iberos! ¿Por qué no viene? ¡Apcio! ¡Crucio! ¡No descansa! ¡Apcio! ¡Fuera! ¡Crucio! ¡Fla! ¡Con frío! Demasiado tarde para que veáis vuestro error. ¡Rebelio! ¡Estoy seguro que se podemos llegar a unos puertos si me liberas! ¡Hola! ¡Señor Ox! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Me han quitado la varita! ¡Esta celta tiene una cerradura encantada! ¡Tengo experiencia con estas cerraduras! ¡Pero necesito mi varita para poder abrirla! ¡Busca una puerta de caldera! ¡Deseo oído hablar de ella! Debo buscar la varita del señor Ox. ¿Dónde estará? ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! Esta pude necesitar energía para algo ¡Rebelio! ¡Ah! No me importaría ser un chupatintas de Grimstad Aprenderá la lección después del encierro ¡Puedes contar con ello! ¡Bombarda! ¡Rebelio! 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 ¡Vamos! Confirmo Inferio Cruz Los peleados Acción Incendio Incendio Podría pasar A ver, son movimientos Defino Repara lo que habla Acción Confirmo Inferio La culpa solo es de Ranrock Rebelo Debe de ser la varita del señor Ox Quizá ya pueda liberarse él solo ¡Rebelio! ¡Oh! ¡No hay un 건�iativo! ¡ zde fairו! indian ¡No puedo salir de esta maldita celda sin ella! ¡Es mi última esperanza! ¡Por favor! ¡Oh, mi varita! ¡Gracias por mi fin! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Mi varita! ¡Un momento! ¿Eres estudiante? Hay que llevarte a un lugar seguro de inmediato. ¡Es peligroso! No pasa nada, señor Ox. Ya me las he visto con esos duendes. ¡Por Merlín! O tienes mucha suerte o mucho talento. ¿Cómo me has encontrado? Adelaide es mi amiga. Estaba preocupada por sus tratos con los seguidores de Runrock. Y no me extraña. No podía seguir con el acuerdo. Y cuando se lo dije, acabé con los ojos vendados y entre rejas. Estuve encerrado en esa celda infernal tanto tiempo que se olvidaron de que estaba allí. Oí cosas. Ojalá pudiera recompensarte por lo que has hecho. Los malditos duendes me robaron hasta el último canad. Solo puedo darte las gracias de corazón. ¿Qué dices que has escuchado? Una historia triste, la verdad. Creo que sé dónde comenzó el desgraciado deseo de venganza de Runrock contra los magos. Aunque en la Convención de Brujos de 1709 se prohibió la cría de dragones, Runrock se topó con un campamento ilegal de dragones. Era joven. Encontraba a esas criaturas fascinantes. Visitaba el campamento en secreto siempre que podía, sin dar a conocer su presencia. Después de semanas observando sin ser visto, al fin reunió el valor de hablar con el mago responsable. Runrock quería unirse a ellos y a las criaturas. Al mago se le cayó la varita y Runrock vio una oportunidad. La recogió y fue a devolvérsela para presentarse. La visión de un duende con una varita hizo que el mago montara en cólera. Casi mató a Runrock de una paliza. Desde entonces, Runrock desprecia a los magos. Nos ve como seres crueles. ¿Entonces hablas duendigonza? Sí, aunque los esbirros de Runrock no lo saben. Siempre he tenido afinidad con la cultura de los duendes. Siempre quise ser comerciante de metales desde que era niño. No fue fácil aprender el idioma. Es complejo y mi memoria es tan débil como mis rodillas últimamente. Pero después de décadas trabajando con duendes de fiar, adquirí bastante soltura. Al menos eso quiero pensar. Me alegra haberlo ayudado, señor Ox. Adelaide lo tiene en un pedestal. Y yo a ella. Se ha convertido en toda una experta en mis usos comerciales. Siempre analizando en detalle a mis lechuzas. ¡Oh! Ojalá no hubiera recurrido a comerciar con esos desalmados. Una lección que espero no olvidar. Recuperar la varita es como reencontrarse con un viejo amigo. Tengo que regresar a casa e informar a Adelaide de que estoy sano y salvo. ¿Tú estarás bien? Estaré bien, señor Ox. Vuelva con Adelaide. Le aseguro que ella está más preocupada que usted. ¡Oh! Estoy impaciente por ver a mi querida sobrina. Y luego pienso viajar lejos de aquí para mi siguiente ronda comercial. Gracias. Que la vida te recompense con justicia por tus actos. Que vaya bien. El señor Ox tuvo suerte. Los de Runrock no lo habrían soltado. Los de Runrock no lo habrían soltado. Los de Runrock no lo habrían soltado. ¡Rebelio! Hora de acelerar un poco. Hora de acelerar un poco.